Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me dieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Y tú eres el rey Pura maravilla, pura maravilla, pura maravilla Tú sabes Es el libro que voy Tú vele, que tú vele, que tú vele Hace tiempo no pensaba en ti, borracho a tu insta me metí Baby ya, ya sé que a ti te va bien, que de mi tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo encendíe, jugando contigo como si fuese en diez Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu piel Rogándote, en el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome, ey La morrita testeándome, ey Que es donde la peda hoy, pero Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Ta� scratch, laтор же Mmm Te da 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 de 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 la 괜찮alidad Y lo usaré solo es tarde, la друзь ¿verdad? 1